Muy buenas a todos, os doy la bienvenida a este capítulo 2 del curso de AutoCAD. En el capítulo anterior vimos un poco las características de AutoCAD, las diferentes versiones o distintos programas que hay de AutoCAD. Y hoy vamos a entrar ya en materia, aunque el otro día vimos un poco lo que es la interfaz de AutoCAD un poco por encima. Hoy vamos a entrar ya en materia utilizando las herramientas de navegación. Antes de poder dibujar cualquier cosa es importante saber o conocer la manera que uno se mueve dentro de AutoCAD. Si no es muy difícil dibujar, si no sabemos movernos bien por el entorno. Entonces hoy vamos a aprender eso. Como no sabemos de momento dibujar y es conveniente antes saber movernos por el entorno que dibujar, en lugar de dibujar nada vamos a utilizar un archivo ya hecho, que yo os voy a poner en el enlace del vídeo. Abajo para que lo podáis descargar, lo descargáis y ya lo podéis utilizar. Después de esto ya empezaremos nosotros a hacer nuestros dibujos. Pero hoy para aprender a navegar por la interfaz de AutoCAD, pues utilizaremos un dibujo ya hecho. Por ejemplo, cuando me refiero a que dejo el enlace en la descripción del vídeo, me estoy refiriendo a cuando entramos en YouTube, por ejemplo. Porque es que hay mucha gente que me pregunta cuál es la descripción del vídeo, que dónde está el archivo para descargar, etc. Para ya quitarnos las dudas definitivas, o eso espero, si nos vamos por ejemplo a este vídeo que tengo aquí, es un vídeo mío de SketchUp en este caso. Cargamos el vídeo, aquí podríamos visualizar el vídeo, lo paro y la descripción del vídeo sería esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Este trocito que tenemos aquí debajo de lo que sería el vídeo, que pone cuándo se publicó, la fecha y tal. Y pone la pequeña descripción, que bueno, en este caso es lo que yo he escrito. Como veis hay un mostrar más. Si pincháis en el mostrar más, aquí os saldrían más datos si los hubiese. Es aquí donde voy a dejar el enlace al archivo que vamos a trabajar hoy, para que vosotros lo podáis descargar. El enlace simplemente es un HTTP tal, 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 una parrafada larga, ¿no? Lo único que tenéis que hacer es pinchar en él, y lo que os va a hacer, voy a pegar aquí en el navegador, voy a pegar como si yo hubiera pinchado en el enlace. ¿Vale? Pulso intro. Lo que os aparece cuando pinchéis en el enlace ese, bueno, pues va a ser esto, ¿vale? Puede tardar más o menos, dependiendo de, tanto de vuestro ordenador, como de la conexión a internet, como de los servidores de Autodex, ¿vale? Porque lo tengo metido dentro de A360. Aquí es donde voy a ir metiendo todos los archivos que utilizaremos para este curso, ¿vale? Tanto hoy esta pieza, como en los sucesivos las prácticas que vayamos haciendo, etcétera, etcétera. Descargarlo es muy fácil, simplemente lo único que tenéis que hacer es darle aquí a Download, e indicarle dónde lo queréis guardar, ¿vale? Lo normal es que creéis una carpeta en vuestro ordenador, donde vayáis poniendo, bueno, pues eso, todas las prácticas del curso, todos los archivos, ¿de acuerdo? Desde aquí, desde este pequeño navegador que tenemos aquí en nuestro explorador de internet, bueno, pues podemos visualizar perfectamente el archivo, ¿vale? Fijaros que tenemos la manita para poder movernos, zoom, bueno, esto podéis probarlo vosotros, realmente son cosas muy básicas. Sí que es necesario que utilicéis un navegador que permita el OpenGL, porque si no, no vais a poder ver esto, ¿de acuerdo? Tiene que ser un navegador bastante actual. Internet Explorer, que tengo yo aquí, creo que es el último, el 11, eso es, el Internet Explorer 11 lo visualiza perfectamente. EdgeJet, que es el de Windows 10, también lo visualiza perfectamente. Chrome también lo visualiza. Safari está teniendo algún que otro problema, aunque en las últimas versiones creo que ya lo han solucionado. Safari me refiero al de Mac, que bueno, también lo hay para PC. Y ya los demás, pues ya no sé deciros, porque la verdad que no utilizo más navegadores, ¿de acuerdo? Pero bueno, si utilizáis el Chrome o el Internet Explorer podéis visualizar esto sin problema. Si os diera problema, lo único que tenéis que hacer es eso, buscar un navegador que sea compatible con WebGL, ¿vale? Que creo que antes lo dije mal, es WebGL. Descargamos aquí, voy a cerrar esto ya, y lo que nos descargaría es esto, ¿vale? Un archivo que se llama pieza1.dwg. Esta es la pieza que vamos, o sea, la pieza, el plano que nosotros vamos a utilizar hoy para aprender a navegar. Ahora, ¿cómo lo podemos abrir en nuestro AutoCAD? Bueno, maneras de poder abrirlo, como ya os dije, hay un montón. La primera y más sencilla es irnos aquí, dentro de lo que es el interfaz de AutoCAD, abrir archivos, ¿vale? Pinchamos aquí, lo único que hacemos es desde aquí buscar dónde está nuestro archivo. Otra opción es desde aquí. Esta carpetita que se nos abre aquí arriba, le damos a abrir y nos hace exactamente lo mismo. Nos abre una ventana de exploración para que busquemos el archivo, marcamos el archivo y le damos a abrir y ya nos lo abriría. Otra de las maneras es, pinchando en la A, tenemos aquí la opción de abrir. Lo que ocurre es que la opción de abrir, como veis, se nos despliegan aquí diversas posibilidades para poder abrir. Esto ya veremos todo lo que es, porque hablaremos de la nube. En principio, el que nos sería de utilidad ahora es este, el abrir un dibujo, ¿de acuerdo? Los demás ya veremos lo que son y para qué son. En la nube puedo abrirlo yo, porque precisamente es donde lo tengo, pero vosotros, como os lo vais a descargar, pues no lo tendréis en la nube, sino que lo tendréis en vuestro ordenador, ¿vale? Y la última de las opciones, bueno, hay más opciones, pero tampoco me voy a meter en ellas, porque también podemos abrirlo por código y, bueno, mil cosas más. La última de las opciones que voy a explicar es, donde vosotros tenéis, en vuestro explorador de archivos, donde vosotros tenéis la pieza, simplemente si hacéis doble clic sobre el archivo, ya se abre automáticamente el dibujo en AutoCAD, como podéis ver, ¿vale? Cualquiera de las formas que he explicado, vale, para poder abrir el archivo este que tenemos en pantalla ahora abierto. Como podéis ver, se trata de una pieza, de sus vistas, ¿vale? Esta sería la planta, este sería un perfil y aquí tenemos una sección, ¿vale? Un corte, para el que no entienda lo que es sección, sería un corte, ¿vale? Cortado por aquí por la mitad, que por cierto no está indicado el corte, pues yo lo había indicado, no sé por qué, bueno, se debió de perder en el traspase de un programa a otro seguramente. Bueno, como veis, AutoCAD nos va, cada archivo que vamos abriendo, nos lo va poniendo en una especie de pestañas, ¿no? Podemos llamarle aquí en inicio, la cual no podemos cerrar, aunque si pulsamos botón derecho sobre ella, nos da opción a cerrar todo, pero si cerramos todo, nos salimos del AutoCAD, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, pulsando botón derecho encima de esta pestaña, nos sigue dando posibilidad también de abrir, por eso os dije que había más maneras de abrir de las que he explicado, pero que bueno, que ya son un poco más retorcidas, ¿no? El acceder a ellas. Pero fijaros que también podéis desde aquí, ¿de acuerdo? Lo que comentaba, AutoCAD nos va, todos los archivos que nosotros vamos abriendo o creando, nos los va poniendo independientemente en pestañas, ¿de acuerdo? Si yo ahora le doy a este más, fijaros que me crearía otro archivo para poder dibujar aquí cualquier cosa. Yo, por ejemplo, dibujo esto, ¿de acuerdo? Y ya sería otro archivo. En el momento que yo le doy a cerrar, él inmediatamente me dice que no se guardó este archivo, que si lo quiero guardar. Si le digo que sí, pues me lleva a un explorador de archivos donde yo puedo escribir el nombre que yo quiera y decirle en qué carpeta me lo tiene que guardar. Como no quiero guardar esto, pues le voy a decir que no y automáticamente se me cierra la pestaña. Podemos crear tantas pestañas como nosotros queramos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos lo limita? Bueno, pues nos lo va a limitar nuestro ordenador, la memoria RAM que tenga. Cuanta menos sea la cantidad de RAM que tiene, menos pestañas nos va a permitir abrir antes de que el programa haga cracks, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en materia ya. Tenemos nuestro dibujo aquí. No voy a explicar de qué se trata el dibujo. En su momento lo dibujaremos, pero hoy nos va a servir nada más que para aprender a navegar dentro de lo que es AutoCAD. Para navegar dentro de AutoCAD, pues lo que vamos a utilizar es la barra de navegación. La barra de navegación es esta que tenemos aquí a nuestra derecha. Esta que veis aquí, que yo estoy señalando con el ratón, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si no os aparece? ¿Qué puede darse el caso? Pues porque estáis utilizando el ordenador de otra persona y a esta persona no lo use, como por ejemplo yo, que no uso esta barra de navegación y la ha cerrado, o por cualquier motivo no os aparece esa barra de navegación. ¿Dónde está esta barra de navegación? Bueno, es muy sencillo de encontrarla. La encontramos en estas opciones que tenemos aquí, como veis, estos pequeños textos que tenemos aquí arriba en nuestro escritorio. El primero, como ya os había comentado, es un poco temas de visualización, es más bien para el 3D, que ya veremos más adelante. En superior vemos que son las diversas vistas, que esto ya lo veremos más adelante también. Y en el pequeño guión que hay aquí abajo es, digamos, donde tenemos acceso a las barras de herramientas que nos brinda AutoCAD. Por supuesto, también a las ventanas gráficas, que ya veremos todo esto qué es y para qué es. Pero, como veis, las tres opciones que nos interesan ahora mismo son estas tres. Si os fijáis, aquí hay una que pone barra de navegación y no tiene la palometa tildada. No la tiene tildada porque la barra está cerrada y ya no está aquí. En el momento que yo hago clic sobre barra de navegación, automáticamente me aparece la barra nuevamente aquí. Fijaros que ahora si despliego el guión, ahora sí que aparece la palometa tildada. El ViewCube este, fijaros que si desactivo la palometa, el que me desapareció es el cubo ese que tenía aquí. Voy a volver otra vez a darle para que os fijéis. Le doy a la palometa, el ViewCube es esto. Aunque ahora mismo es un rectángulo, realmente es un cubo. Lo que pasa es que ahora mismo estamos en una vista frontal o superior, como es la llama, y por tanto estamos viendo un lado del cubo. Pero realmente es un cubo y con él, por supuesto, podemos navegar. Digamos que aquí en este guión, estas tres paletas de herramientas que tenemos aquí, las tres son de navegación. La del medio, que viene por defecto desactivada, también la tenemos aquí. Sería el primer icono que tenemos aquí. Si os fijáis, pone barra de navegación completa. No, debería de llamarse... Bueno, no sé por qué nos sale el nombre. El nombre es Steel Wheels, este, ¿vale? Y si pincho aquí, es lo mismo que si pincho en esta, ¿vale? En esta barrita de aquí. Antes de empezar a navegar, una cosa que os suele ocurrir mucho, es que os pase algo así. ¿Vale? Hacéis clic sin querer y os sale esto y se os pone todo de azul. Bueno, no os asustéis que no pasa nada. Estos son los nodos. Ya veremos más adelante qué son los nodos y para qué sirven. Su utilidad es muy grande. ¿Cómo podemos anular este error que hemos cometido? Bueno, pues hay una tecla en AutoCAD que toda orden que tengamos activa en AutoCAD, inmediatamente que la pulsamos, queda anulada esa orden. Esa tecla es la tecla Escape del teclado, ¿vale? Para los que no sabéis qué tecla es, voy a utilizar el teclado este que viene con Windows y señalaros la tecla. Sería esta, ¿vale? En todos los teclados, por lo menos en la gran mayoría de casi todo el mundo, la tecla Escape está al lado de los F1, F2, F3, así hasta 12, ¿vale? Siempre al lado izquierdo de nuestro teclado, arriba del todo. Se supone que debería de ser la primera tecla que nos encontramos, ¿de acuerdo? Aunque aquí el teclado de Windows no tiene los Fs y nos lo pone al lado de los números, nuestro teclado debería de estar aquí arriba, la tecla, porque aquí irían los correspondientes F1, F2, tal, o sea, las teclas de función. Pulsando la tecla Escape, anulamos cualquier orden o cualquier herramienta que tengamos activa en AutoCAD. Fijaros que yo voy a pinchar en una herramienta al azar dentro de AutoCAD, por ejemplo, en el círculo, ahí está, pincho en el círculo y fijaros que me cambia la cruz que tengo en pantalla, me cambia y me está pidiendo, pues eso, que ingrese datos para dibujar el círculo, ¿no? Si yo me doy cuenta que me he equivocado y quiero salir de esta herramienta porque no quiero dibujar nada, simplemente pulso la tecla Escape una vez, ¿de acuerdo? Con pulsar la tecla Escape una vez, ya he anulado ese comando. Como visteis ahí, aparecía cancelado. La barra de herramientas de navegación, que es esta, como os he dicho, dependiendo de la versión de AutoCAD que tengáis, tanto si tenéis el AutoCAD normal como si tenéis el LT, ya del normal al LT, bueno, cuando digo el normal me refiero al que tiene, ya lo expliqué en la versión, o sea, en el capítulo anterior, me refiero al AutoCAD que tiene, digamos, todos sus módulos, ¿de acuerdo? 3D, Render, etcétera, etcétera, porque tenemos el AutoCAD LT que le faltan muchas cosas, ¿de acuerdo? Precisamente para eso es, simplemente para dibujar. En AutoCAD LT, pues, creo que la rueda de navegación está completa, lo que viene siendo el Steer Wheels, pues que no la trae, a su vez tampoco trae la herramienta de Orbitar, si no me equivoco, y tampoco creo que traiga esta del Show Motions. Sí que trae la manita y quizás no traiga todos los zooms que podemos observar aquí, ¿vale? Que trae muchos, quizás traiga alguno de menos. No obstante, digamos que los iconos son muy similares y por tanto no creo que tengáis ningún tipo de problemas en localizar la herramienta de la que vamos a hablar. Como os dije, el primer icono es la rueda de navegación, esto lo veremos más adelante, que es el Steer Wheels, probablemente al final de este capítulo. Realmente, bueno, pues es una barra de herramientas que nos sale que lo que hace es lo mismo que hace esto que tenemos aquí, pero de una manera más integrada en nuestro cursor, ¿vale? Ya veremos más adelante lo que es. Yo no la uso para nada, pero bueno, lo explicaremos. De momento la dejamos aparcada, vamos a la manita. La manita que es el encuadre o el paneo. Si nosotros pinchamos en la manita, fijaros que nos sale una mano negra, ¿vale? No es que nos hayan echado ningún mal de ojo ni ninguna cosa rara, simplemente es negra porque la han pintado así. Si nosotros movemos la mano, o sea, movemos nuestro ratón, lo que obtenemos es eso, una mano que se mueve por encima de nuestro entorno. Que si nos salimos de la hoja de dibujo, fijaros que la mano desaparece, ¿de acuerdo? La mano desaparece. Siempre que nos salgamos del entorno de dibujo, la mano desaparece. Pero la mano así, pues no hace gran cosa, ¿verdad? Salvo pasar por encima. Para que la mano realice la función que tiene que realizar, lo que tenemos que hacer es clic sostenido con el botón izquierdo del ratón. Fijaros que cuando hago eso, la mano hace una pequeña animación como que agarra, ¿no? Como que agarra el papel. Si no soltamos el botón del ratón y movemos el ratón a la misma vez, ¿vale? Botón del ratón izquierdo sostenido y desplazamos el ratón, fijaros que lo que estamos haciendo no es mover el dibujo, sino que lo que estamos es desplazando nuestro papel. Acordaros que os he dicho que en AutoCAD, esto que tenemos aquí de fondo, con este color y esta cuadrícula, viene simulando nuestra hoja de papel, ¿de acuerdo? Nuestra hoja de papel en AutoCAD, en principio, es infinita. Es decir, podemos movernos y movernos y movernos y nunca encontramos la esquina del papel, ¿de acuerdo? Siempre hay papel donde dibujar. Esto puede llegar a ser un problema porque pueden desaparecernos los dibujos al ser tan, tan, tan grande el papel. Para que os hagáis una idea de lo que hace la manita esta. Imaginaros que tenemos una mesa de un metro por medio metro de ancha, ¿vale? Metro de larga por medio metro de ancha. Y en ella colocamos un acero, que viene siendo un papel tan grande como una sábana de una cama o quizás más. Entonces, evidentemente, todos estaremos de acuerdo en que el papel, como es mucho más grande que nuestra mesa, el papel va a caer como si fuese una catarata por la mesa para abajo, ¿no? Imaginaros que esa gran sábana la tenemos llena de dibujos como estos que vemos aquí en pantalla, pequeños bocetos o pequeños diseños de distintas piezas. Y nosotros queremos acceder a una que está por el suelo, ¿vale? Por la catarata que cae de papel, está por el suelo. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que coger el papel e ir deslizándolo por nuestra mesa, deslizándolo, deslizándolo, hasta que el dibujo que queremos ver o sobre el que queremos hacer una modificación esté sobre la mesa. Bueno, pues eso es exactamente lo que hace la manita esta. Movernos el papel hasta que encontremos el dibujo sobre el que nosotros queremos trabajar. Fijaros, voy a poneros un ejemplo. Imaginaros que nuestro papel es así. Yo hago clic, arrastro. Imaginaros que nuestro dibujo ahora mismo está así. Yo tengo este dibujo sobre la mesa, pero sé que hay muchos más dibujos arriba que no están sobre mi mesa ahora. ¿Qué hago? Coger la manita, clic, mantengo el botón pulsado y simplemente arrastro, suelto, clic de nuevo, arrastro, suelto hasta tener el dibujo que yo quiero en mi pantalla. Por supuesto, puedo moverme para cualquier lado. ¿Vale? Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, diagonal, como yo quiera. ¿De acuerdo? Y no necesito hacer un clic mantenido muy largo, sino que puedo ir haciendo pequeños clics hasta moverme para donde yo quiera. Fijaros que puedo tirar para arriba, puedo tirar para un lado, puedo tirar para el otro. En fin, puedo encuadrar la parte del dibujo sobre el que voy a trabajar o medir o visualizar o lo que sea, o mostrar a alguien, puedo encuadrarlo para el lado que yo quiera, ¿vale? Para poder trabajar. Claro, diréis, esto está muy bien, pero claro, yo quizás necesito ver esto mucho más de cerca. Aquí es donde entra la siguiente herramienta, ¿de acuerdo? Que serían los zoom. El zoom, lo que nos hace, para que todos os hagáis una idea, pues es ampliar o disminuir una parte de nuestro dibujo, acercarnos o alejarnos de una parte de nuestro dibujo. Yo creo que hoy por hoy todo el mundo, pues en su casa, tiene una cámara de fotos o una cámara de vídeo o simplemente un móvil. Y todos ellos traen cámara, cámara de fotos mínimo. Bueno, pues todos conoceréis lo que es el zoom, que pulsáis y acercáis algo que está lejos y también podéis alejar algo que está cerca, ¿no? Dependiendo del tipo de cámara. No todas las cámaras permiten hacer eso, pero las hay que sí. Bueno, pues eso es lo que nosotros podemos hacer precisamente con los zoom. Bueno, fijaros que la primera herramienta que tenemos nosotros aquí en pantalla es el zoom extensión. En vuestra versión de AutoCAD, dependiendo de cuál tengáis, yo como podéis ver aquí arriba, tengo la última, que es la 2017, ¿vale? Pero podéis tener la 2016, la 2015, la 2014. Más o menos todas son iguales. Lo único que puede variar es un poco la colocación de las herramientas y quizás los iconos que los cambien un poco, tanto de colorido como de forma. Pero por lo demás, las herramientas van a hacer lo mismo aquí que en cualquier otra versión que podáis tener, ¿vale? Incluso las más antiguas de MS2 y todo eso, la herramienta línea funciona exactamente igual y círculo y casi todas las herramientas funcionan exactamente igual. Fijaros que yo como he hecho paneos o encuadre, la manita sigue aquí. Yo sigo pudiendo hacer encuadre todo el que yo quiera. Para poder anular esto, como os dije antes, podemos pulsar escape, la tecla del teclado, o podemos pulsar el botón derecho del ratón y en este menú que nos sale aquí le podemos decir salir, ¿vale? Y como veis, nuestra manita ya se fue y nos vuelve a aparecer ahora nuestro cursor, ¿vale? El cursor por defecto de AutoCAD sería este. Bien. ¿Qué nos hace el Zoom Extensión? Si por un casual vuestro AutoCAD no tiene como primera herramienta el Zoom Extensión, si hacemos clic en esta flechita que hay aquí abajo, ¿vale? Fijaros que nos salen más posibilidades para poder hacer Zoom. Distintas herramientas, ¿vale? Podéis tener por defecto cualquiera de estas puestas. Y en este caso, AutoCAD 2017, pues viene con Extensión por defecto. Pero podéis tener un AutoCAD que venga a Zoom Ventana por defecto o cualquier otro. Si es así, lo único que tenéis que hacer es pulsar la flechita esta, ¿de acuerdo? Y escoger Zoom Extensión. Fijaros que Zoom Extensión, a diferencia de la manita de encuadre, simplemente tenemos que hacer un clic sobre esta herramienta. Clic. ¿Y qué es lo que nos hizo? Pues coger todo el dibujo y centrárnoslo en pantalla. Da igual las dimensiones que tenga este dibujo. Fijaros que yo ahora... Bueno, lo haré después porque evidentemente, si no, os lío. Me refería a que da igual las dimensiones que tengamos en nuestro dibujo, que si tenemos por ahí arriba, en nuestro largo papel, fijaros que yo voy a hacer ahora un encuadre largo aquí, ¿vale? Me ha desaparecido mi dibujo. Pulso Escape para anular la manita. Si yo ahora no encuentro el dibujo, hago Zoom Extensión y automáticamente me aparece aquí, ¿vale? Fijaros que si yo hago nuevamente encuadre, me desaparece el dibujo, ¿de acuerdo? Puedo tirar para arriba, puedo tirar para abajo. Es difícil de volver otra vez al dibujo con la manita, intentando arrastrar para el otro lado, va a ser difícil de encontrar. Pulsamos Escape. Aquí voy a dibujar un círculo. Ya veremos cómo se dibuja un círculo. Bueno, para el que quiera hacerlo, simplemente es pinchar la herramienta círculo, clic, soltamos, clic, soltamos, ¿vale? Evidentemente no se hace así, hay que meter medidas y hay que meter otro tipo de historias, pero bueno, para el ejemplo ahora mismo, nos es de sobra. Fijaros que si yo ahora vuelvo a hacer clic en Zoom Extensión, fijaros lo que ocurre. Yo ahora tengo aquí el dibujo muy pequeñito y aquí los dos círculos que yo dibujé, ¿vale? Es aquí lo que os decía yo, que puede haber problemas si tenemos dibujos hechos unos muy alejados de otros. Puede llegar un momento que el Zoom Extensión nos lo deje todo tan pequeño que ni lo veamos, ¿vale? Ese es un problema que suele ocurrir mucho en los archivos de AutoCAD. No sé por qué hay veces que abres archivos de gente que han dibujado algo en el infinito y más allá y cuando haces tú una extensión te desaparece todo, ¿de acuerdo? Ese es un problema que suele ocurrir mucho. Más adelante veremos maneras de solucionarlo. Ahora mismo la manera de solucionar es seleccionar estos dos círculos. Como veis, es muy fácil de seleccionar. Simplemente es en cualquier parte del escritorio. Hacemos clic y no soltamos el botón del ratón. Perdón, lo hice mal. Que eso es en los AutoCADs anteriores. Este ahora como tiene el lazo este, pues funciona de otra manera. Repito, para poder seleccionar esos círculos y borrarlos hacemos un solo clic en cualquier parte del escritorio. Clic y reencuadramos, ¿vale? Otra vez clic y ahora le damos a la tecla de suprimir. Es importante que se nos quede así en azul con esos nodos y borramos. Otra forma de poder borrar esto simplemente es utilizando la goma de borrar que quizás os sea mucho más fácil de momento. La goma de borrar es esta. Clic aquí. Marcamos uno y marcamos otro con el botón derecho del ratón. Simplemente pinchamos encima. Botón derecho y ya se fue. ¿De acuerdo? Hacemos clic en el botón derecho del ratón que sería el que nos borra. También podemos hacer pulsar la tecla Intro. Fijaros que vuelvo a pulsar en la goma de borrar. Clic aquí. Clic aquí. Y pulso la tecla Intro del teclado. Para los que no sabéis cuál es la tecla Intro os lo comento. Sería esta, ¿vale? La que pone Entrar o un símbolo con una flecha así inclinada que es lo que más suele traer. Vale, una vez que he borrado los círculos fijaros que si le doy a Zoom Extensión nuevamente aquí aparece. Hay veces, como pudisteis ver ahora que os salen estos papeles de ayuda que son más molestos que otra cosa. Estos papelacos que salen aquí se puede desactivar. Lo que pasa es que yo no lo he desactivado porque a vosotros os va a salir y bueno, por eso. Más adelante veremos cómo se desactiva. Pero primero, pues, sufrid un poco los papeles estos para que veáis lo que es. Bueno, estos papeles muchas veces impiden que podamos hacer clic de primeras en el botón. ¿Vale? Porque es que hacemos clic y es como si estuviésemos haciendo clic sobre el papel y a veces no responde bien. ¿De acuerdo? Hay que hacer otra vez clic muchas veces para que responda. Estos papelacos que salen aquí bueno, pues, son un dolor de huevos hablando en plata. Ya podían quitarlos, vamos, porque para la ayuda que dan. ¿Qué más? Bueno, Zoom Extensión, como viste, simplemente cuando damos en él, bueno, pues, ejecuta el comando y automáticamente el mismo se cierra. ¿De acuerdo? No queda nada vigente como nos ocurría con la manita que yo pongo la manita en cuadro, suelto, pero la manita sigue aquí. ¿De acuerdo? Tengo que pulsar la tecla Escape para anularla. Ahora, con Zoom Encuadre o, perdón, con Zoom Extensión no ocurre eso. Le doy y automáticamente ya se sale de la orden, ¿vale? Esta es una orden rápida sin más. Bien, vamos a pinchar aquí nuevamente en la flechita y vamos a seguir viendo más zunes. Hemos visto el Zoom Extensión, lo que nos hace. Ahora vamos hacia abajo y vamos a ver lo que hace acercar y alejar. Como su nombre indica cuando damos a acercar clic en acercar ocurre exactamente lo mismo que con Zoom Extensión. Veis que es un comando de una sola pulsación y ya se acabó, ¿no? Ya veis que no hay icono ni nada en nuestro cursor. Pero lo que nos hizo fue aumentar nuestro dibujo. ¿Desde dónde lo aumenta? Bueno, pues lo aumenta siempre desde el centro de la pantalla. Es decir, si nosotros tirásemos una diagonal de esta esquina a esta esquina y otra diagonal de esta esquina de aquí a esta otra esquina de aquí donde ambas diagonales se crucen, ese es el centro de nuestra pantalla. Bueno, pues desde ahí va a hacer el Zoom esta herramienta de Zoom Acercar. ¿Cuánto nos lo aumenta? Bueno, pues el tamaño que tenga nuestro dibujo de Zoom lo va a multiplicar siempre por dos. ¿De acuerdo? Siempre por dos. De mano lo dice creo aquí el papel. Eso es. Fijaros ahí que dice Aplicar Zoom para aumentar a dos el factor de ampliación de la vista. ¿De acuerdo? Esto no nos cambia las dimensiones de nuestro dibujo. Como podéis observar esto sigue midiendo 76 y lo demás sigue midiendo lo que tenía que medir. ¿De acuerdo? Lo único que nos hace es acercar el dibujo dos veces más ampliado de lo que estaba. ¿De acuerdo? Por supuesto el Zoom Alejar hace todo lo contrario. Si pulso en Zoom Alejar lo que nos aleja es nuestro dibujo también desde el centro de la pantalla y nos lo aleja también multiplicado por dos. Es decir, nos lo reduce dos veces. Fijaros que las dimensiones siguen siendo las mismas. ¿De acuerdo? Aunque no se vean muy bien por tan chiquitinas. Vamos a volver otra vez a darle Acercar. Podemos darle tantas Acercar como nosotros queramos. Lo único que puede ocurrir es que nos desaparezca el dibujo porque nos hemos acercado mucho. ¿De acuerdo? ¿Puedo mezclar el encuadre con el Zoom? Por supuesto. Yo ahora puedo darle a Encuadre para coger y por ejemplo ir encuadrando la zona que yo quiera. ¿Vale? Fijaros que sigue midiendo 76. Lo único que me he hecho es acercar mucho a él. Pero no ha cambiado la medida. Es decir, no estoy modificando el dibujo. ¿De acuerdo? Puedo volver otra vez a Alejar. Y ahora ya me queda aquí el icono de Alejar y simplemente le voy dando. ¿De acuerdo? Y me aleja. ¿Vale? Fijaros como... Perdón, escape. Fijaros como yo si ahora encuadro esto ¿Vale? Y lo dejo aquí salir. Y ahora voy a hacer Zoom. Acercar. Fijaros como nos lo hace siempre desde el centro. ¿De acuerdo? Fijaros como ahora el dibujo se me va afuera porque me está acercando desde el centro hacia mí. ¿Vale? Y entonces el dibujo se me va hacia afuera. Por supuesto yo puedo utilizar Encuadrar siempre que quiera. ¿De acuerdo? Botón derecho salir o escape. Vamos a utilizar el Zoom Extensión nuevamente para centrar todo en pantalla. Bien. Más herramientas. Como visteis estas dos herramientas son muy simples muy básicas son muy antiguas la verdad es que se usan poco ya porque bueno hay otras herramientas quizás más avanzadas y bueno pero bueno yo os las explico y vosotros ya pues las usáis o no las usáis maneras de hacer Zoom hay miles. Bien. ¿Qué más tenemos? El siguiente que tenemos es vamos a empezar con el Zoom en tiempo real. No están en un orden digamos adecuado porque la verdad es que ponerse a ver Zoom Ventana sin antes saber cómo acercar y cómo alejar me parece un poco de locos ¿no? Podría llevar un orden esto un poco más más eso pero bueno evidentemente no está ordenado con la idea de enseñanza sino está ordenado con ideas de que no sea fácil para trabajar. Por tanto yo lo siento mucho pero voy a ir saltando de uno a otro en el orden que yo creo que se deberían de aprender ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido empezar a hacer Zoom Ventana si de momento no sabemos ni acercar ni alejar y si no lo hemos visto pues en fin Zoom Ventana es bastante más complejo de realizar que cualquiera de estos dos. El siguiente que vamos a ver bueno pues es Zoom en tiempo real ¿de acuerdo? El Zoom en tiempo real cuando hacemos clic en él nos ocurre algo parecido a cuando hacíamos clic en la manita simplemente nos sale aquí o nos cambia nuestro cursor por una especie de lupa algún compañero mío alguna vez dijo que podía ser un chupa chus también pero bueno en realidad es una lupa ¿de acuerdo? La lupa como veis ocurre lo mismo que con la manita yo puedo pasarla por encima y si no pulso nada aquí no pasa nada simplemente estoy moviendo una lupa por mi escritorio bien si lo que hago es clic con el botón izquierdo del ratón y lo mantengo pulsado o sea clic sostenido y ahora muevo mi ratón hacia arriba hago zoom o sea acerco si muevo el ratón hacia abajo alejo ¿de acuerdo? hago zoom de alejamiento acerco alejo no estoy soltando el ratón en el momento que lo suelto ya aunque mueva el ratón ya no se me mueve ¿de acuerdo? esta herramienta de zoom se me ha olvidado el nombre zoom en tiempo real hace lo mismo que zoom alejar y zoom acercar siempre desde el centro de la pantalla ¿de acuerdo? siempre va a hacer el zoom desde el centro de la pantalla fijaros como me puedo acercar y como me puedo alejar esta herramienta de zoom en tiempo real va perfectamente sincronizada con la manita con el zoom o sea perdón con el encuadre y no nos es necesario ir aquí a pinchar en el encuadre y luego otra vez en el zoom sino que con el botón derecho del ratón podemos cambiar de uno a otro fijaros que tenemos zoom y también tenemos encuadre ¿de acuerdo? si yo ahora pincho en encuadre fijaros que puedo encuadrar botón derecho zoom hago zoom ¿vale? botón derecho encuadre encuadro lo que yo quiera botón derecho zoom ¿de acuerdo? es mucho más sencillo a la hora de poder navegar por nuestro dibujo por ejemplo si yo quiero acercarme para trabajar en este círculo que tenemos aquí fijaros que lo único que hago es interpolar entre encuadre y zoom para ir aumentando y para ir encuadrando aumentando y encuadrando necesito encuadrar por el motivo de que el zoom siempre me lo hace desde el centro de la pantalla entonces no me queda más remedio que que andar encuadrando voy a darle a salir para anular ya la herramienta y fijaros que al darle a salir una vez me sale del encuadre pero me queda en el en el zoom dinámico este en tiempo real tengo que volver a pulsar botón derecho y darle a cancelar o bien pulsar escape ¿de acuerdo? yo mi recomendación cuando estáis en zoom en tiempo real y cambiáis para encuadre es darle dos veces a escape y ya está ¿vale? nos ahorramos problemas de andar buscando menús y rollos raros digamos que es la forma más fácil vamos a hacer un zoom extensión nuevamente para tener nuestro dibujo en pantalla bien continuamos fijaros lo que os decía del zoom en tiempo real si yo por ejemplo quiero acercarme a este dibujo o sea perdón a este dibujo a este círculo de aquí fijaros que si yo pulso así estáis dandoos cuenta que no me está acercando al círculo ese sino que me está acercando al centro de la pantalla o del dibujo ¿de acuerdo? era lo que os comentaba antes que por ello necesitamos botón derecho encuadrar para encuadrar lo que realmente queríamos ver ¿vale? escape escape eso tenemos manera de solucionarlo pero desde otras herramientas totalmente distintas a estas vamos a darle a zoom extensión y a continuación vamos ya a ver lo que sería el zoom ventana el zoom ventana es un método de zoom bastante interesante porque es el que nos permite digamos acercarnos a una zona que nosotros queramos en concreto porque como habéis visto hasta ahora tanto alejar como acercar como en tiempo real lo que nos hace es siempre acercar desde el centro de la pantalla lo cual nos obliga siempre a encuadrar o casi siempre a encuadrar en este caso si hacemos clic sobre zoom ventana se nos cambia el cursor a una cruz con una lupa y un rectángulo y lo que nos está pidiendo es una primera esquina ¿de acuerdo? nos pide una primera esquina si nosotros queremos acercarnos a este círculo que tenemos aquí ¿vale? este que estoy rodeando con el cursor lo único que tenemos que hacer es colocarnos un poco más alejados de nuestro círculo o de la zona que queremos ampliar hacer un clic con el botón izquierdo del ratón clic y soltamos y automáticamente fijaros que nos aparece este cuadro ¿vale? esta ventana flexible lo único que tenemos que hacer es encuadrar la zona que queremos ampliar y cuando estemos conforme la tenemos metida dentro del rectángulo no necesitamos andar con una precisión tremenda ¿de acuerdo? ni siquiera metiendo códigos o sea códigos números como vemos allí no es necesario simplemente hacemos clic allí donde nosotros queramos y fijaros como aquí si nos acerca el área que nosotros queremos sin necesidad de que tengamos que encuadrar ¿vale? por supuesto podemos encuadrar siempre que nosotros queramos si no estamos conformes ¿de acuerdo? eso ya cada uno como quiera pero digamos que el zoom ventana sería lo que nos haría podemos con zoom ventana encuadrar más de una más de un objeto por supuestísimo cogemos zoom ventana y por ejemplo quiero ampliar pues todo este trozo de aquí junto con este trozo de la de abajo hago clic y ahí lo tengo ¿vale? ampliado ¿cuánto amplía esto? bueno pues evidentemente la ventana siempre se va el rectángulo que yo dibuje ¿vale? voy a dibujar aquí por ejemplo un rectángulo ¿vale? imaginémonos que este rectángulo bueno esto que estoy haciendo aquí no lo sigáis ya os diré más adelante cuando empecemos a dibujar cómo se hace de momento simplemente esto es para explicaroslo lo que nos hace el zoom ventana si os fijáis cuando hacemos zoom ventana bueno pues hacemos un rectángulo ¿no? un rectángulo que es el que nos va a encuadrar lo que es ¿cuánto hace de zoom? bueno pues de zoom digamos que lo que haría sería coger el cuadrito este y aumentarlo hasta que ocupe todo esto y de ancho bueno pues de ancho lo que lo que permita nuestro dibujo ¿de acuerdo? pero digamos que el zoom que nos va a hacer es adaptar el cuadro que nosotros hagamos a la altura de nuestra ventana es decir para que quede más claro cogemos zoom ventana si yo hago un rectángulo así ¿vale? este pequeño rectángulo que veis aquí lo que va a hacer de zoom es llevarme las esquinas superior e inferior del rectángulo a la esquina y superior de la pantalla fijaros ¿vale? aunque no vemos el rectángulo digamos que el rectángulo que yo hice ficticiamente estaría aquí y aquí ¿de acuerdo? zoom ventana ya os digo que es muy útil es muy útil porque bueno pues necesitamos acercarnos a determinados puntos en concreto y la única manera de poder hacerlo bueno pues es con zoom ventana de una manera muy sencilla aunque ya os digo que hay otras aún mejores voy a poneros un último ejemplo con zoom ventana fijaros que queremos trabajar sobre esta esquinita que tenemos aquí que desde aquí a esta distancia se ve muy mal hacemos clic hacemos clic y ya podemos trabajar sobre esta esquina ¿vale? para hacer aquí el dibujo que queramos o añadir o quitar o lo que sea ¿de acuerdo? extensión ¿qué más? hemos visto ya el zoom extensión hemos visto el zoom ventana hemos visto zoom en tiempo real hemos visto el acercar el alejar y nos quedan los zunes más raros porque realmente no se usan mucho el zoom todo digamos que el zoom todo es como si fuese el zoom extensión realmente nos hace algo muy parecido lo que pasa que varía fijaros tengo que poner yo un ejemplo voy a dibujar por ejemplo un círculo aquí de escape si yo hago zoom extensión bueno pues fijaros que lo que nos hace es tratar de meter todo lo que nosotros tengamos en pantalla dentro de nuestro visor de lo que nosotros podemos ver el zoom todo pues lo que nos hace es algo muy similar ¿dónde está zoom todo? que ahora no lo veo aquí está zoom todo permitidme hacer un encuadre porque si no el zoom todo pues evidentemente no hace nada fijaros que si yo le doy a zoom todo automáticamente lo que nos hace es pues eso exactamente lo mismo que zoom extensión entonces os preguntaréis ¿qué diferencia hay entre uno y otro? bueno zoom extensión lo que nos hace es digamos intenta mostrar todo lo que hay en nuestro archivo o nuestro dibujo y metérnoslo dentro de nuestro visor con una pequeña diferencia de que si nosotros estamos trabajando en el espacio papel que sería esta parte de aquí solo nos va a meter o sea solo nos va a acercar aquello que esté dentro de ese espacio papel ¿de acuerdo? dentro del papel sin embargo zoom todo nos va a mostrar lo que esté dentro del papel y también lo que esté fuera ¿de acuerdo? por eso se llama zoom todo ahora os va a sonar a chino esto que os he contado porque naturalmente no conocéis lo que es el espacio papel ni nada de eso más adelante haremos más hincapié en el zoom todo y en el zoom extensión no os preocupéis por ello ahora mismo quedaros con la idea de que viene a ser la misma herramienta tanto extensión como zoom todo ahora mismo nos haría exactamente lo mismo intentar meter todo el dibujo en nuestra pantalla para que podamos verlo todo ¿vale? quedaros con esa idea más adelante cuando empecemos a dibujar sí que ya podremos ver entonces las pequeñas diferencias que hay entre zoom extensión y zoom todo ya os digo que es en espacio papel donde digamos que tanto zoom todo como extensión tienen diferencia aquí en el espacio modelo que se llama fijaros que aquí lo llama modelo bueno ahora ya no es espacio papel ahora ya es layout ¿vale? pero bueno viene a ser lo mismo en el espacio modelo digamos que los dos hacen lo mismo en donde digamos tienen diferencia es en layout ¿vale? hay varias herramientas hay varias herramientas que nos iremos encontrando que en espacio modelo hacen lo mismo sin embargo la diferencia está luego cuando entremos a layout que digamos es donde nosotros vamos a crear los planos con ya el formato adecuado es decir sería ya ponerlo en un folio con unas determinadas dimensiones no como aquí que como os he dicho ahora nuestro papel es infinito aquí en layout nuestro papel ya tiene unas dimensiones pues es una 4 es una 3 es una 0 o el formato que nosotros queramos darle eso ya lo veremos cuando nos toque llegar ¿qué más nos encontramos aquí? previo ¿qué es previo? bueno el previo es como deshacer realmente lo que pasa que lo que nos deshace es zoom no dibujos es decir si yo dibujo aquí voy a dibujar un círculo nuevamente yo dibujo un círculo aquí fijaros que la herramienta de deshacer es esta que tenemos aquí ¿vale? yo le doy a deshacer y lo último que he dibujado me lo deshace esto ya lo conoceréis de todos los programas porque hoy en día todos los programas tienen la opción de deshacer Word, Excel el que uséis tiene opción de deshacer y por supuesto de rehacer ¿vale? esto queda en memoria y mientras nosotros no cerremos el programa nos va a permitir deshacer y rehacer ¿qué diferencia hay entre este deshacer y el que tenemos aquí? bueno que lo llama previo ¿de acuerdo? no deshacer pero más o menos viene a ser lo mismo la diferencia es que deshacer el deshacer de aquí nos va a deshacer geometría que nosotros dibujemos sin embargo previo lo que nos va a deshacer es el zoom nos va a llevar al zoom anterior este es el zoom que tenía anterior podemos fijaros como nos pone una lupa y una flecha que nos quiere decir que está volviendo a la vista que nosotros teníamos anteriormente si vuelvo a picar pues fijaros que me va volviendo a distintas vistas ¿vale? ahí podéis ver ¿os acordáis que antes estuvimos en esta vista? bueno pues podemos volver a la vista previa ¿para qué nos puede servir el zoom previo? yo la verdad es que no lo utilizo prácticamente para nada pero bueno sí que le puedo llegar a ver utilidades cuando por ejemplo imaginaros que estamos trabajando en un superplano de callejeros un callejero de una ciudad o de lo que sea de repente nos dicen hay que hacer una modificación en la calle tal bueno pues tú dentro de ese enorme archivo de callejeros tienes que buscar la calle tal una vez que la buscas y la encuentras haces zoom sobre esa calle realizas un trabajo ahí haces tú una extensión porque ya has terminado y ya vuelves a ver todo el callejero de repente te ven y te dicen oye es que hay que hacer otro añadido más en esa calle y dices tú vaya por Dios tengo que volver a buscarla que me llevo lo suyo encontrarla en el en el callejero ese si no has cerrado el autocad porque si lo has cerrado ya no hay nada que hacer pero si no lo has cerrado le puedes dar a zoom previo y automáticamente te volvería a llevar a la calle donde tú estabas no es que localice calles autocad vamos no confundáis lo que estoy diciendo no es que autocad nos vaya a localizar en nuestro plano calles sino que nos está llevando al zoom que teníamos anteriormente ¿de acuerdo? fijaros que yo por ejemplo ahora voy a poner un zoom extensión para ver todo el dibujo y yo ahora voy a hacer un zoom para que entendáis un poco lo que es el callejero voy a hacer un zoom ventana en el círculo este que vendría siendo la calle en la que yo trabaje ¿de acuerdo? aquí cojo y voy a añadir otro círculo más pequeñito aquí ahora termine hago un zoom extensión ya está ya estoy en mi dibujo otra vez ahora me viene el jefe y me dice oye es que donde dibujaste el círculo aquel pequeñín hay que dibujar otro y digo yo vaya por dios con lo extenso que es mi dibujo en este caso no pero imaginaros el callejero ¿de acuerdo? con cientos y miles de calles digo yo pues no encuentro el círculo ahora otra vez ¿qué hago? le doy a zoom previo y automáticamente me lleva donde yo tenía el círculo y ya puedo dibujar pues el otro círculo que me han indicado ¿de acuerdo? así de sencillo es utilizar zoom previo realmente no tiene mucha mayor utilidad si alguno encuentra alguna utilidad mejor que la que yo he explicado pues agradeceríamos que nos la explicara porque quizás no sea de utilidad a todos acordaros que para borrar tenemos la goma aquí clic sobre ella si hacemos clic sostenido y arrastramos podemos encuadrar varios bueno perdón clic sostenido no que nos sale el lazo clic soltamos y encuadramos mejor hacia el otro lado intro y borramos ahora os explico esto que ha ocurrido aquí dibujando otro círculo o mejor otros dos fijaros que cuando yo cojo la herramienta de borrar puedo hacer clic en ellos pulsar intro y se borra ¿de acuerdo? voy a deshacer vuelvo a coger la herramienta de borrar pero también puedo hacer clic sostenido y lo que me aparece es una especie de dibujo a mano alzada que puede ser si voy de izquierda a derecha dibujando se me pone azul sin embargo si voy de derecha a izquierda me aparece verde el azul no me selecciono nada sin embargo el verde sí ¿por qué? ahora os lo explico también podemos hacer lo siguiente coger la herramienta de borrar y en lugar de hacer un clic sostenido hacer simplemente un clic y entonces en lugar de un lazo nos sale una ventana que dependiendo de que vayamos de izquierda a derecha se pone azul de derecha a izquierda se pone verde ¿qué papel juegan estos colores? tanto en en el rectángulo como en el lazo el papel que juegan es el siguiente si yo cojo borrar hago clic suelto y hago un recuadro azul fijaros que lo estoy haciendo a la mitad del círculo ¿vale? no estoy metiendo el círculo completo dentro del rectángulo si ahora hago otro clic no me selecciono el círculo ¿por qué? porque el círculo no estaba completamente dentro del rectángulo azul si ahora hago clic nuevamente aquí y sí que me ocupo de que el círculo esté perfectamente dentro ya veis que cuando está completamente dentro el círculo pega como un saltito de color ¿vale? eso quiere decir que lo está seleccionando fijaros que cuando hago clic el círculo queda seleccionado para yo poder borrarlo cuando pulse intro sin embargo el otro pequeñito aunque lo toque como no estaba completamente dentro del rectángulo no me lo selecciona ¿vale? yo doy intro y me borra ese círculo solo el que estaba dentro del rectángulo deshacer goma de borrar otra vez ¿qué ocurre si ahora voy al revés? de derechas a izquierda fijaros como el rectángulo pasa a ser de color verde en verde azul y en el momento que yo toco el círculo ya pega el saltito de color lo cual quiere decir que me lo está seleccionando en el momento que haga clic queda seleccionado el círculo ese intro me lo borra deshacer fijaros que la diferencia que hay entre el color azul y el color verde es que el color azul para poder seleccionar algo tengo que tener los dibujos totalmente metidos dentro del rectángulo pulso escape vuelvo a coger no, no me hace falta coger nada sin embargo el verde con solo tocarlo fijaros que ahí solamente toco los dos automáticamente quedan seleccionados para poder borrar esto mismo ocurre con el tema del lazo cojo goma clic y mantengo sostenido si yo hago así en color verde fijaros que ya solo con tocar el círculo queda seleccionado de acuerdo escape vuelvo a coger la goma sin embargo si hago al revés en azul no 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 y cuando ya está metido dentro del lazo entonces sí ya me lo marca y ya podría borrarlo vale es muy importante eso porque nos lo vamos a encontrar de continuo dentro de autocad de izquierdas a derechas tenemos que tener el dibujo metido dentro del rectángulo o de la forma que nosotros hagamos de derechas a izquierdas con solo tocarlo queda seleccionado de acuerdo eso ocurre para todas las herramientas que tengamos en autocad de selección bien para borrar bien para mover bien para copiar bien para lo que sea de acuerdo bien volvemos a hacer un zoom extensión y vamos a continuar con los zunes que más nos encontramos aparte del zoom previo el zoom todo ya os he dicho que es igual que zoom extensión de momento tenemos el zoom dinámico escala de zoom y zoom centro y zoom objeto que son los únicos que nos quedan por ver vamos a ver zoom objeto si yo le doy a zoom objeto fijaros que en principio no pasa nada simplemente él me dice que seleccione un objeto ¿vale? sobre el cual hacer zoom imaginaros que yo quiero hacer zoom sobre esta línea que tengo aquí esta línea de trazos de aquí de abajo simplemente hago me coloco encima de ella y fijaros como se ilumina ¿no? la línea hago clic sobre ella pulso intro y me hace zoom sobre esa línea en concreto sobre ese objeto para autocad objetos porque me imagino que alguno tendrá la duda para autocad objetos es cualquier cosa que tengáis pintada en pantalla fijaros que si yo hago clic sobre esta línea eso sería un objeto si hago clic sobre esta línea otro objeto otro objeto el círculo es un objeto entero este otro círculo bueno aquí es un arco porque es simétrico digamos que son todos distintos objetos ¿de acuerdo? la cota sería otro objeto etcétera etcétera escape, escape, escape para anular todo lo que hemos seleccionado ¿de acuerdo? eso serían objetos bueno pues el zoom objeto ya veis que es realmente sencillo la única pega que yo le encuentro es que hay que pulsar intro cuando nosotros cogemos zoom objeto y por ejemplo marcamos este círculo no vale solo con marcarlo sino que ahora tenemos que coger y pulsar intro ¿vale? para que ejecute el comando si no no lo ejecuta hasta que pulsemos intro zoom extensión naturalmente podemos hacer zoom sobre varios objetos o sea zoom objeto yo por ejemplo podría marcar estos tres este este y este ¿vale? he marcado los tres en el momento que pulso intro automáticamente me acerca esos tres objetos que viene a ser lo mismo que pinchar en uno porque nos hace prácticamente lo mismo pero bueno el caso es que podemos hacer sobre varios objetos y ahí el problema por el cual tenemos que pulsar intro ¿vale? porque nos da opción a seleccionar más de un objeto ¿qué más? escala de zoom bueno la escala de zoom no la vamos a ver ahora en este momento porque bueno no hemos visto nada de factores de escala ni nada de eso aquí digamos que este lo que nos permite es nosotros meter un factor de escala por ejemplo por dos por tres escala por ejemplo yo que sé imaginaros que quiero ver esto a escala dos esa uno pongo dos barra uno intro y esa es la escala dos esa uno según autocad respecto a la escala que teníamos ahora en pantalla que no la conocemos de momento más adelante veremos como eso ¿vale? digamos que factor de escala es muy importante pero no aquí sino cuando estemos en el papel ¿de acuerdo? en el papel el factor de escala es muy importante porque es el que nos va a permitir digamos meter escala a nuestros objetos en el espacio modelo bueno pues el factor de escala no nos importa mucho no obstante bueno pues eso era lo que es lo que hace si nosotros tenemos este zoom ahora y nosotros queremos verlo a la mitad pues cogemos donde estaba escala de zoom y ponemos 1 barra 2 ¿vale? un medio intro y esta sería pues según él un medio del zoom que tenía ¿vale? por supuesto podemos meter factores en porcentajes y cosas de esas pero bueno que ya os digo que yo no le veo su utilidad aquí en el en el modelo en el espacio modelo lo que os decía que podemos poner creo si no me equivoco igual lo estoy confundiendo con otro programa pero creo que podríamos poner 50% no pues sí lo estoy confundiendo con otro programa el factor de escala es en 1 partido de 2 2 partido de 1 5 partido de 2 etc etc y no en porcentajes era en otro programa en el que el factor de escala eran porcentajes bueno esta herramienta ya digo que queda un poco también en en el aire porque la veremos más adelante cuando empecemos a trabajar con escalas y demás historias sí que nos va a ser útil esta herramienta hoy ahora mismo pues para lo que estamos aprendiendo o empezando a aprender no nos es de utilidad y el zoom dinámico que creo que es la última que nos queda si no me equivoco sí correcto es la última el zoom dinámico viene a ser una especie de de encuadre vale como el zoom ventana que fijaros que cuando pinchamos en zoom dinámico nos aparece una especie de cuadro amarillo que reencuadra toda la pantalla y una lupa si nosotros hacemos click click me debería ahí está me debería bueno a veces se hace unas cosas un poco raras fijaros que al hacer click yo puedo digamos cambiar el tamaño a esta ventana pero en proporción de acuerdo en proporción a mi pantalla esto que me permite bueno pues definir un tamaño de ventana para luego moverlo haciendo click click doble click o como era esto botón derecho vale es que la verdad que no la uso y por eso ando un poco perdido con ella os la os la repito zoom dinámico nos aparece este cuadro que tenemos aquí amarillo que digamos coge todo el tamaño de nuestra pantalla hacemos un click y fijaros que nos aparece una flecha aquí vale en el momento que hacemos un click esta flecha blanca que aparece aquí encima de nuestros botones en el momento que nosotros nos movemos de derecha a izquierda vale digamos que podemos cambiar el tamaño de la ventana y si subimos y bajamos el ratón podemos mover digamos la ventana que nos permite hacer esto bueno pues nos permite definir el tamaño de la ventana sobre lo que queremos nosotros hacer zoom por ejemplo incluso podemos meter ahí en donde veis los cuadros de números pues podemos poner una ventana de 100 por lo que sea porque ya veis que no nos permite cambiar la altura la altura va a ser siempre en proporción a nuestra pantalla de ordenador si tenéis una pantalla de ordenador cuadrada vais a ver esto cuadrado y no rectangular como yo lo tengo porque mi pantalla es panorámica la vuestra a lo mejor si es cuadrada pues lo vais a ver cuadrado hago clic y ahora simplemente me acerco donde yo quiero hacer zoom si vuelvo a hacer clic me vuelve a permitir cambiar el tamaño vale entonces que tengo que hacer clic para que pueda solamente mover y luego pulsar el botón derecho del ratón para aceptar ese zoom es un poco rollo y la verdad que la utilidad de este zoom es nula hoy en día no la usa ni Dios pero bueno yo os la explico si alguno le encuentra utilidad pues estupendo y bueno en respecto a lo que son zoom pues ya lo hemos visto todo lo que teníamos que ver de aquí de la barra de herramientas esta por supuesto nos queda órbita pero órbita la veremos más adelante cuando estemos trabajando en 3D porque ahora mismo no nos es de utilidad nos quedamos con la manita y nos quedamos con el zoom extensión es bueno utilizar estas herramientas bueno si estás acostumbrado a usarlas pues las usas yo por ejemplo no las uso ¿qué herramientas utilizo yo? bueno pues yo utilizo los simples botones del ratón con lo cual yo puedo cerrar esta paleta de herramientas de aquí fuera porque no la uso para nada ¿cómo puedo hacer? bueno pues fijaros la ruedita del ratón que todos hoy en día tenemos una ruedita del ratón si yo la giro para adelante hago zoom si yo la giro para atrás hago zoom al contrario me alejo o sea para adelante me acerco para atrás me alejo y fijaros que la diferencia que tiene es que allí donde yo coloco el ratón cuando muevo la ruedita me acerca a ese punto a diferencia de todo lo que hemos visto hasta ahora que casi todo era desde el centro de la pantalla aquí donde yo me coloque y hago zoom fijaros que me acerca a ese punto si además de girar la ruedita para adelante y para atrás la pulso y la mantengo pulsada puedo hacer mi famoso paneo con la manita ¿de acuerdo? giro la rueda clic la rueda giro la rueda clic en la rueda como podéis ver es mucho más fácil que andar viniendo aquí y venga y venga voy a volver a activar otra vez la paleta acordaros que es aquí uy perdón que active lo que no era barro de navegación eso es y por supuesto también podemos orbitar que orbitar sería esta opción de aquí pero ya es con shift ¿de acuerdo? si pulso shift y la rueda del ratón fijaros que puedo cambiar ¿veis ahora el cubo? es lo mismo que nos haría esta herramienta de aquí ¿vale? que pinchamos en ella y podemos orbitar esto que sería pasar a una vista en 3D escape para salir de la orden hago clic sobre el cubito para colocarme en la vista que nosotros queremos bueno pues hasta aquí el tutorial de hoy hemos visto lo que son los zunes y el paneo yo la verdad es que os aconsejo utilizar la ruedita y en el siguiente video tutorial bueno pues seguiremos viendo lo que es el view cube y lo que es el steer wells ya para zanjar lo que es navegación y ya a continuación en el próximo pues empezaremos a trabajar ya con líneas polilíneas círculos etcétera etcétera lo que viene siendo a dibujar bueno pues espero que os guste este nuevo video y nos vemos en el próximo hasta la próxima amigos